Hola, ¿cómo estás? Hoy día quiero invitarte a un curso online de picoteo. Eso que tanto vas a necesitar ahora que se vienen todas estas fiestas de fin de año. Graduaciones, fiesta en la oficina, para que tú aprendas a hacer más de 20 recetas, todas diferentes sobre picoteo. Te van a encantar. Y todos los ingredientes que hay en estas recetas, tú los puedes encontrar en el supermercado. Así que son súper asequibles. Vamos a ver de qué se trata.